A quien le guste el baile, este ritmo va a apreciar, no soy culpable del que no sabe bailar. Soy boricua que le gusta gozar, al estilo cubano me gusta rumbear. Estoy orgulloso de la bomba y la plena, soy muy guapalloso bailando con mi morena. Tengo gracia de rumbero y swing de bailador, doy el corazón entero, mi ritmo tiene sabor. Soy boricua que le gusta gozar, al estilo cubano me gusta rumbear. Estoy orgulloso, si, de la bomba y la plena, soy muy guapalloso bailando con mi morena. Bailando bolero, guaguanco y la plena, soy muy guapalloso bailando con mi morena. Yo bailo de todos y es música buena, bomba, bomba y plena, las llevo en mis penas. Bailando con mi morena, traigo un suiz sabroso para ponerte a gozar. Bailando con mi morena, bailando con mi morena. En el medio del salón, con esta música buena. Bailando con mi morena, mira como mueve la cintura con sabrosura, mi nena. Bailando con mi morena. Bailando con mi morena. Gozando un montón, ¡amolao! ¡Ay no más! Bailando con mi morena. Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Y brindando el mundo entero, rumba, bomba, plena y danza. Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Hoy doy la gracia a los viejos soneros, por ellos hoy soy rumbero. ¡Eso es así, Ángel Fernández! Y de la República Dominicana nos llega don Mario Rivera. Fíjate. Guapero Mario. Guapero Mario. Guapero Mario. Guapa y Borinquen, para que a Finques. Corre por mis penas la sangre antillana, salsa de borinquen y rumba cubana. Guapa y Borinquen, para que a Finques. Estoy el corazón entero, porque a mi gente en ti ya no tanto la quiero.